El tráfico de personas es un flagelo que mantiene en constante alerta a las autoridades en todo el mundo. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional destaca que este crimen no distingue sexo, raza ni edad. Nosotros hemos visto víctimas jovencitas que son traficadas para el propósito del tráfico sexual y hemos visto personas en sus 50, 60 que lucen para tráfico laboral. También existe la severitud doméstica, que es el caso donde una persona está trabajando en casa, pero no trabaja las ocho horas que tiene que trabajar, no tienen trabajando más, no le pagan. Néstor Iglesias, vocero de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Miami, dijo a Voz de América que los inmigrantes sin estatus se convierten en principal blanco de las bandas organizadas de este crimen sin fronteras. Destacó que esas víctimas pueden convertirse en denunciantes sin temor a ser deportadas. Las víctimas obviamente tienen protección. Nosotros no vamos a deportar a un individuo, o sea, Homeland Security Investigations no deporta a nadie. Homeland Security Investigations lo que va a hacer es investigar al individuo, inclusivamente le va a dar estatus para protegerlo, para que puedan testificar contra el traficante. Durante el año fiscal 2021, esta agencia federal contabilizó 2,360 arrestos por este delito. El periodo anterior registró 1,746. El sur de Florida es uno de los lugares con mayor incidencia notable en tráfico de personas, de acuerdo con las autoridades federales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Desapositivo. do no